Y obviamente también con la doctora Claros, que siempre trabajamos en la clínica y compartimos algunas cosas, ¿no? Que se nos presentan y es como te digo, obturar un diente, curar un diente, mejorar una sonrisa, sino que la parte integral del paciente, ¿no? O sea, la familia, el objetivo del diente, cosas que tienes que hacer entender a tu paciente, que no solo es un diente, ¿no? Sino está en ti, involucra todo tu ser. Entonces, es bien bonito. Muchas gracias, Elizabeth. Y para mí un gusto. Es la primera vez en realidad que vamos a hablar de esto, de biodecodificación dental, pero les vamos a hablar con mucha experiencia sobre todo, ¿no? Tal vez en el área misma de biodecodificación no está muy explorado. Muy certificada, podríamos decir. Pero sin embargo, la eficiencia y el tema de los casos que hemos podido tener en la clínica nos ayudan mucho, ¿no? Para realmente decir con mucho conocimiento de que sí existe y que el paciente tiene que entender sobre todo. Genial. Genial. La doctora Claros también está con nosotros. Doctora, ¿cómo estás? Todo muy bien. Gracias por la invitación. Felices de poder cooperar con esa pequeña charla para poder entender un poquito más allá, ¿no? De lo que nos dicen nuestros dientes. Genial. Gracias. Y también está Gonzalo para hacer las preguntas. Gonzalo, bienvenido. Hola, buenas noches. Muy bien. Y muchas gracias por participar en esta charla. Y todos creo que están manseos para saber qué dicen sus dientes. Comencemos, doctor. Gracias. Voy a compartir y de rato en rato la doctora Claros me va a ayudar también con algunos, con algunas, algunos conceptos, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Estaba aquí. Y las personas que tengan preguntas pueden mandar sus preguntas. Yo les voy a hacer llegar. Y las que están en sala también, bienvenidos a todos. Se perdió. ¿Podemos ver ahora? ¿Se ve? Sí, se ve. Eso es perfecto. Entonces, bueno, esta teoría, en realidad, como les decía, no es tan nueva, pero sí es, tiene una, una data, podríamos decir, de hace unos 10 años atrás, donde nace justamente con Christian Beyer, ¿no es cierto?, con diferentes libros de codificación dental. Él es odontólogo. Él es odontólogo y hace estudios en la universidad de, si no mal recuerdo, de Francia. Entonces, donde él hace y empieza a analizar el tema de la odontología. Y también, ¿sí? Día a día de la odontología. Día a día de la odontología, se encuentran caries en lugares donde no es habitual, ¿no es cierto?, vamos a decir, en una cara vestibular, en un vértice de una raíz, o de un diente, perdón, donde no generalmente salen caries. Entonces, hace un estudio, empieza a revisar y ver sobre todo lo que es la bioenergía, ¿no? Lo que es el concepto de las energías que nosotros tenemos. Y por otro lado, también tenemos, ¿no es cierto?, el libro de, aquí vamos a ver. Bueno, vamos a pasar a este lado. Entonces, voy a empezar con lo que corresponde a la oclusión, en realidad, ¿no? Nosotros, como dentistas, como odontólogos, manejamos mucho el tema de los dientes, la oclusión, los contactos que tienen los dientes unos con otros. Entonces, vemos que, por ejemplo, los dientes superiores debe haber una relación con los dientes inferiores, por ejemplo. No siempre hay un contacto de los dientes superiores con los dientes inferiores. Esa es la manera más equilibrada de mantener una mordida, ¿no es cierto?, una oclusión que nosotros le denominamos así. Nos peleamos mucho en lo que es relación céntrica, oclusión céntrica, pero en realidad, ¿en qué consiste? Consiste en contactos, ¿verdad?, en contacto de los dientes superiores con los dientes inferiores y cada cual en su posición. Por eso es que es muy importante que cuando nosotros perdemos un diente, por ejemplo, pierde todo ese equilibrio. Pierde absolutamente esa posición donde deberían ir los puntos de contactos y los dientes entre sí. No simplemente los dientes deben chocar unos con otros, ¿no es cierto? Debe haber una especie de protección, por ejemplo. A ver, vamos a ver, tenemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos una radiografía panorámica, ¿no es cierto?, una radiografía donde vemos todos los dientes del paciente. Si ustedes se fijan, es una radiografía hasta invidiable, ¿no? Porque tenemos absolutamente todos los dientes, tenemos hasta los terceros molares, ¿sí? Si ustedes se fijan, aparentemente es una persona muy, muy sana. Podríamos decir que esta persona debe tener entre los 25 y 30 años, ¿no? ¿Y por qué podemos aseverar la edad? Porque ya tiene los terceros molares, ¿no es cierto? Ya tiene los terceros molares en boca, entonces nosotros podemos más o menos saber la edad. Pero hay un aspecto que nosotros vamos a analizar, que todos sus dientes están bastante rectos. No estoy pudiendo encontrar el puntero aquí, a ver, ahí, ese. Sí. Ah, no me deja, no, no, no me deja ver el puntero. Pero bueno, entonces ustedes se fijan en el sector donde tenemos los incisivos centrales, en el medio de su pantalla, al lado izquierdo, este paciente tiene un proceso, ¿no es cierto? Una zona, si logran ver esta zona oscura en el lado izquierdo de la pantalla, hacia arriba, ¿no es cierto? Esa zona no es igual al lado derecho. Entonces, aparte de que nosotros tenemos un paciente bastante sano, un paciente con todos los dientes, obviamente, con esta panorámica podemos decir que esta persona prácticamente tiene muy buena higiene, ¿no es cierto? Porque incluso los niveles óseos, a ver, no estoy pudiendo conseguir el puntero, Elizabeth. Me gustaría apuntar. No, no se puede, ¿con tu mouse? ¿Cómo tenemos el puntero? Aquí hay uno que dice ratón, pero no se logra ver. Me hubiera gustado mostrarles algo ahí. Pero bueno, entonces, si logramos distinguir esta zona oscura, como les decía, si dividimos nuestra pantalla en cuatro, sería el lado izquierdo superior, ¿no es cierto? Casi en el centro, vemos una zona un poquito más, más oscura. Entonces, ¿a qué atribuiríamos si este paciente tiene toda la boca sana? Tiene todos los dientes en la boca, ¿no es cierto? Pero existe esa zona donde, lamentablemente, hay un proceso, hay una infección. Entonces, obviamente, esto va a conllevarnos a un tratamiento de conducto, nos va a llevar a dolores, el paciente va a tener dolor, pero no es una causa por una carie en realidad, ¿no? O sea, parece más un proceso que está empezando por adentro, a nivel de la raíz. Entonces, eso nos hace y nos lleva muchas veces a pensar y a buscar cuál es la explicación. Porque muy bien sabemos, el 100% de los dentistas, de que una carie o una patología pulpar empieza, pues, por una carie, ¿verdad? Por una agresión de una bacteria. Pero en estos casos es una aparición de una patología interna. Entonces, esto se busca una especie de relación a qué se podría atribuir. Uno de los tratamientos de esta infección, obviamente, va a ser el tratamiento de conducto, va a ser la rehabilitación de este diente. Pero, ¿qué va a ocurrir con este diente en un futuro? Lo que va a ocurrir es de que después de hacer el tratamiento de conducto, por ese proceso agudo o crónico que vaya a tener el tratamiento de conducto o este proceso infeccioso, ese dientecito se va a volver negro, ¿no es cierto? Muchas veces han debido haber pacientes o personas que tienen el diente negro, ¿no es cierto? Ya sea un lateral, un canino, un premolar. Y se preguntan por qué, ¿no es cierto? Definitivamente tiene que ponerse así negro. Si no ha sido agredido por una carie, por ejemplo. Entonces, son procesos, son cosas que nos presentan en la clínica y nos hacemos preguntas. Mary, no sé si quieres acotar algo en el tema de tratamientos de conducto, pero la doctora es especialista en tratamientos de canales y ella ha estado también revisando un poco el tema de los tratamientos de conductos. El audio. Ahora sí, ¿me escucha? A veces los pacientes se preguntan de que si ya se les va a hacer el tratamiento de conducto, ese diente está muerto y tal vez ya no les sirve y deberían sacarlo, pero no es así. Porque en ese diente tenemos cristales de hidroxepatita y esos cristales siguen vivos, ¿ya? Y tienen una carga eléctrica. Esa carga eléctrica está relacionada con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Entonces, el diente sigue vivo, pese a que le hagamos un tratamiento de conducto, la rehabilitación, ese diente va a seguir vivo ahí. Y una vez que tocamos el tema de las energías, de la electricidad que tiene el diente con la conexión de nuestro cuerpo, podemos tocar el tema de la biodescodificación dental en el paciente. Y empezamos de esa manera a investigar un poco, ¿no? Empezar a preguntarle la relación que tiene ese diente con la familia. Y es ahí donde podemos indagar un poquito más y tener una respuesta de lo que ha pasado en ese dientecito. Pero el diente sigue ahí, permanece, sigue vivo, se puede decir, de alguna manera. Podríamos pasar también a esto, ¿no? Que es una relación, si quieres explicarles, Mary. La relación de la edad puede ser que podemos hablar aquí. En la panorámica podemos ver en la parte inferior, que más o menos tiene unos seis años el niño, por la erupción de los dientes inferiores, los turmanentes. Aquí podemos hablar un poco de que a partir de los, hasta los seis años, el niño va a ser un reflejo del inconsciente de la madre. Dime un segundito, por favor. Y después de los seis años, toda la vivencia del niño ya va a ser propia, ya va a ser autónoma. Entonces ya no va a llegar a ser un reflejo del inconsciente de la madre, los problemas que tenga la madre. Porque a veces se preguntan a las mamás, si los dientes del niño son sanos, ¿por qué tuviera que aparecer una caricita? Entonces, inconscientemente, la madre refleja esto a través de los dientes de los niños. Claro, y otra cosa es de que aquí, por ejemplo, podemos ver, que si ustedes se fijan, que para mí es algo muy importante, o sea, me imagino que les llama mucho la atención. Si ven la parte de arriba, ustedes están viendo como si fuera un, no sé, un brócoli, un coliflor, digamos así, lleno de redonditos, ¿verdad? Toda la parte de abajo, podríamos decir esta parte que está en el medio, son los dientes de leche. Pero si ustedes se fijan, por encima, casi en el medio, a la izquierda y a la derecha, existen dos zonas blancas, que son los caninos. Como bien decía la doctora, este paciente es más o menos de unos seis años, porque definitivamente le han erupcionado ya los dientecitos inferiores, obviamente por una erupción cronológica. Pero los caninos van a salirle a los 11 años. ¿No es cierto? ¿A qué quiero llegar? Que definitivamente estos gérmenes dentales, o sea, están formados capa por capa, ¿verdad? O sea, están formados por epitelio y o epitelio, podríamos decir, porque su formación de estas células dentales está dado por las hidroxiapatitas. Pero la hidroxiapatita no aparece como si fuera un bloque directamente, ¿no? Sino aparece una serie de capas que van formándose. Imagínense, por ejemplo, las radiografías de estos dientes de arriba o los dientes de abajo. Si ustedes se fijan abajo, también tenemos una especie de globitos, ¿no es cierto? Que son los caninos y premolares, pero no tienen raíz, ¿verdad? Entonces, esa raíz se está formando aún. Y esa formación es, pues, de célula a célula, ¿no? Y el esmalte en realidad viene desde el tejido del ectodermo y la dentina viene de lo que viene a ser del mesodermo. Entonces, como se van formando capa por capa, ¿no es cierto? Célula por célula. Y sabemos bien que las células, todo elemento en nuestro organismo tiene una corriente eléctrica, ¿no es cierto? Está cargado por un átomo, ¿no es cierto? Y tiene un electrón positivo, un electrón negativo. Entonces, esto se va formando cada vez. Y quiere decir que estos elementos son fieles testigos de todo lo que ocurre en la persona en realidad. Vamos a decir, por ejemplo, este niño de seis años está con la familia, está con el, ¿cómo les digo? Reunidos todos en familia. Y vamos a suponer que lastimosamente ocurre un accidente, no sé, le da un paro cardíaco, por decirle al abuelito en la mesa. Entonces, el niño es un fiel testigo de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a pensar un acto de estos, lo que va a ser es pues como una corriente eléctrica, ¿no es cierto? En tu organismo. O sea, va a haber un shock eléctrico y esa raíz o ese esmalte o ese diente que está en formación, esa hidroxiapatita, si vale el término, o esa dentina que se está formando, lamentablemente se va a alborotar. Entonces, cuando ya nace este diente a la boca, ya tiene un problema, ya tiene un problema codificado, ¿no es cierto? Y esto hace de que ese dientecito vaya a tener caries, vaya a tener alguna malformación, por ejemplo, los dientes retenidos, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué necesariamente uno pregunta? Y muchas veces los papás mismos nos preguntan, ¿por qué los dientes de mi hijo han quedado así echados, los caninos especialmente, ¿no es cierto? Están inclinados. O las molitas del juicio están inclinadas. Entonces, uno dice, ¿por qué exactamente tiene que pasarle eso a mi hijo? ¿No es cierto? Obviamente sabemos que es un proceso de desarrollo, pero solo en un lado, por ejemplo. Entonces, ¿por qué solo en un lado? ¿No? Entonces, estos actos, estas reacciones microeléctricas, podríamos decir, hacen de que definitivamente quede en la memoria de un diente, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos van a relacionar esto con alguien, alguna vez han debido ver en sus niños, o tal vez ustedes han tenido de niños, las famosas manchitas blancas, ¿no? En los dientes, o sea, puntitos blancos o manchitas blancas, que obviamente nosotros sabemos que se llaman hipoplasias, tienen un nombre, un nombre patológico, si ustedes quieren, pero sin embargo, están relacionados por alguna alteración, ¿no es cierto? Podría ser, por ejemplo, que el niño en esta edad, en esta edad, tuvo un resfrío, pero fatal, ¿no es cierto? Un resfrío que lo dejó internado, o tuvieron que darle una dosis de medicamentos muy fuertes. Entonces, eso hace que justamente ese esmalte quede moteado, ¿no es cierto? quede manchado y el momento que nace a la boca el diente, entonces ya viene con esas manchitas. Todo tiene tratamiento, ¿no es cierto? Todo tiene un tratamiento y podemos dejar resultados muy bonitos. No sé, Mary, si quieres acotar algo en esta parte de la radiografía. No, está todo bien, doctor, perfecto. Bueno, otro lado, algo que es bien importante para nosotros, como habíamos empezado esta charla, habíamos hablado de lo que es la oclusión, ¿verdad? Los puntos de contacto de los dientes superiores con los inferiores, pero muy relacionados ¿a qué? A una relación, ¿no es cierto? Una relación de los dientes superiores con los inferiores. Ya vamos a entrar ahorita a explicarles un poquito qué significa el lado derecho, el lado izquierdo, pero, quírense o no, hay un contacto entre todos y debe haber un equilibrio. Y ustedes ven, miren aquí, este gráfico es algo muy interesante donde existen curvas, ¿no es cierto? Y esa oposición podríamos decir y esas posiciones, si ustedes se fijan en el gráfico de la derecha, tienen un equilibrio, ¿no es cierto? O sea, si nosotros apretamos nuestros dientes, mordemos fuerte nuestros dientes, esa fuerza va justamente a una zona bastante dura que es todo el maxilar superior y termina en la glabela, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un dientecito que está fuera de la oclusión, está fuera de contacto, absolutamente la misma anatomía del diente o del cráneo óseo, podríamos decir, hace que no exista este equilibrio, ¿no? Un equilibrio donde vayamos a morder correctamente y este diente trabaje correctamente porque lo importante es que funcione correctamente para darle tiempo de vida en boca, ¿no? Porque si el diente está, vamos a hablar, versionado o si ustedes quieren chueco, inclinado, la función ya no es la misma. Entonces, una vez que un diente está chueco, obviamente ya no va a trabajar como les estoy mostrando en esta forma equilibrada, entonces empieza a perder hueso, empieza a perder el equilibrio, empieza a perder toda la estabilidad en boca y obviamente se va a tener que hacer algo, o sea, se hace ortodoncia o se va a tener que extraer esa pieza, ¿no es cierto? Porque pierde todo equilibrio que debe haber en esa relación de dientes superiores con los dientes inferiores. Aquí es algo muy bonito y espero no voy a apurarme mucho porque de esto depende mucho de lo que vamos a hablar en el tema de ubicarnos los dientes, ¿no? O sea, si bien nosotros tenemos el lado derecho, ¿no es cierto? Vamos a denominarle los incisivos, si ustedes ven en su pantalla estaría en el lado izquierdo, ¿sí? El lado izquierdo que ustedes están viendo es el incisivo central, pero ese diente se llama 11, ¿verdad? Y el lado, perdón, derecho, el lado derecho se llama 11 y el lado izquierdo se llamaría 21. O sea, este lado, este diente de aquí de mi derecha se llama 11 y este de aquí el lado izquierdo se llama 21 y así sucesivamente vamos a ir hablando 12, 22, miren aquí yo tengo el lateral entonces sería el 12, 22, pasamos al 23, 24, 25, 26, 27 y 28 hasta las muelas del juicio, todo lo que es los dientes de arriba, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a darle un código, un número específico, esta nomenclatura es la americana, ¿no? Que está manejado hace muy, bueno, hace muchísimos años atrás para que nosotros manejemos, digamos, el tema de las historias clínicas para ver el diente exactamente con la nomenclatura correspondiente. Por otro lado, tenemos todo lo que es inferior, de la misma manera izquierda-derecha. El inferior izquierdo se llama 31, 32, 33, 34. Recuerden que el 33 no es cierto, es el canino, ¿no es cierto? 34, 35, 36, ya son los molares, 37, 38. En el lado derecho estamos con la 41, en el medio, ¿no es cierto? 42, 43, canino, 44, 45, 46, 47 y 48. Entonces, vamos a decir de que son los 11, los 21, ustedes ya pueden ir viendo en su misma boquita, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con el 11, qué ocurre con el 21 y cómo están los 31, 41, tratar de ubicarnos. Pero, en esto, hay algo bien importante. Miren, el lado derecho, el lado derecho, el 11, está muy relacionado a los papás, ¿no? O sea, que el lado superior derecho está relacionado a la relación con tu papá. Y no solo es el papá, porque muchas veces, ¿qué es el papá? El papá es el jefe, ¿no es cierto? El papá es la autoridad, podríamos decir, de la casa. Entonces, no solo simplemente es el papá, muchas veces puede ser también la relación con tu jefe, puede ser que tu papá, tu mamá, ya no vivan, ya no estén contigo, pero tú tienes una relación con una autoridad, que es tu jefe, ¿no es cierto? o podría ser también tu esposo. Al final de cuentas, tu esposo en determinado momento también es el jefe de familia, ¿no? Y hay que darle su lugar. Entonces, está muy relacionado al tema varón, el tema jefe, el tema papá. El otro lado, el lado izquierdo, izquierdo superior, está muy relacionado a la mamá. Una relación más sentimental que la doctora les va a explicar, que es una relación muy, muy bonita. Ella ha hecho un cuadro muy interesante, se los voy a compartir igual en el chat. Entonces, el lado izquierdo, el 21, ustedes pueden ir fácilmente, no me voy a apurar mucho por aquí, porque ustedes pueden ver en un espejito y ver cómo está su diente izquierdo, ¿no es cierto? El central. Entonces, de ahí para allá está relacionado con la mamá, con lo sentimental, con lo familiar, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos aquí, porque no vamos a dejarle todo a la mamá y al papá, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, también somos nosotros. Y si ustedes recuerdan, el primer cuadro, hablamos de una relación, ¿verdad? ¿Qué es oclusión? Es una relación de los dientes, dientes superiores, inferiores, y muchas veces o siempre relacionado prácticamente también con la musculatura, la cabeza. Entonces, hay una relación. Y al ser todo lo inferior, tú, es, ¿qué eres tú en relación a tu mamá? ¿Qué eres tú en relación a tu papá? O en esa relación que existe en tu entorno, ¿no? Entonces, algo muy interesante y bonito. Mary, no sé si quieres aumentar algo aquí porque me gustó lo que revisaste, ¿no? Partimos de la idea de que todos tenemos un 50% de la mamá y un 50% del papá, como ya lo había dicho el doctor. Nos vamos a enfocar en el lado femenino. Yo lo voy a explicar. El lado femenino es el lado izquierdo que tenemos nosotros. ¿Ya? Lo podemos dividir en cuatro cuadrantes, ¿ya? El primer cuadrante izquierdo nos va a hablar de el deseo de ser que tenemos. Este cuadrante nos representa el lado de mamá. La mamá está relacionada con la vida, nos conecta con la vida, nos da la confianza que llevamos en nosotros mismos, nos da la salud, el éxito, ¿ya? El deseo de ser está relacionado en este cuadrante y cuando tenemos un problema acerca del deseo de ser, tenemos dudas sobre nosotros mismos, nos falta la confianza. Pasando al cuadrante inferior, está relacionado con el hogar, nos muestra lo sensible, el lado afectivo. Cuando hay un problema en esta parte, nos refleja que tenemos la falta de reconocimiento afectivo o la falta de cariño. A menos reconocimiento que nosotros tengamos, vamos a tener mayor dificultad para el reconocimiento de la familia, el hogar. Entonces, lo que yo quiero que me entiendan un poquito que todo lo que representa el lado izquierdo es el lado de nuestra mamá, no siempre tiene que estar relacionado con la madre. Puede ser un ejemplo nuestros antepasados, la abuelita, alguna tía, siempre va a desencadenar lo pasado, pero está en nosotros mismos, es un reflejo inconsciente que tenemos o una proyección que inconscientemente está dentro de nosotros. Es muy importante recalcarles que nuestro lado femenino, que es el lado de la mamá, tiene una conexión con la vida. La mamá es la que nos da la vida. Entonces, siempre va a ser nuestro lado sensible y nuestro lado afectivo. Ahora el doctor les va a hablar de lo que es el lado masculino. Bueno, en realidad es eso, ¿no? Como habíamos dicho, es el papá en primer lugar o el abuelito la relación de la autoridad en realidad, ¿no? O sea, y sobre todo, si ustedes ven el lado izquierdo es más sentimental, familiar, pero el otro lado es un poquito más fuerte digamos, ¿no? Es una relación con tu trabajo, con la misma forma que tú dónde quieres llegar, ¿no es cierto? Entonces, son aspectos que les vamos a pasar también una información muy bonita. Miren, si ustedes pueden ver, ahí tenemos, por ejemplo, el cuadro donde divide cada uno de los dientes, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que tenemos la 11, tenemos el 21, ¿no es cierto? El rol paterno, vamos a tratar de ver aquí en el lado izquierdo de la pantalla 11, 12, 13, tenemos el rol paterno, la relación, el 12 sería un lateral, ¿verdad? Un incisivo lateral, es la relación con el padre o el jefe o la autoridad. El 13 es la obediencia, ¿no? Muchas veces la obediencia a tu papá o la obediencia, ahí me río un poquito porque con Elizabeth hemos tenido un punto muy importante con este diente donde se puede ver que la obediencia a la autoridad es un canino, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ese canino que nos está diciendo qué relación tú tienes sobre todo al respeto a la autoridad, al jefe, al papá o en todo caso muchas veces puede ser que no esté el papá pero la mamá hace de papá y de mamá, ¿no es cierto? O en algún caso el papá hace de papá y hace de mamá, pero en algún momento el papá limpia, cocina, ordena, hace la casa o en algún momento el papá cumple la función de papá también, ¿no es cierto? Ordena, dirige, entonces este aspecto es muy importante entender y ver que pues la relación tiene que ser de respeto, ¿no es cierto? Y el 13 como les decía es el canino y viene a ser la obediencia, obediencia a tu lado paternal o al jefe. Después tenemos 14 que serían los premolares, el desamor paterno, la traición, 15 el segundo premolar, 16 el clan y la nación. O sea, vean que el lado derecho superior no es simplemente tan emocional, sino es más relacionado a algo mucho más grande, ¿no es cierto? El clan de la nación, o sea, ¿qué es el clan? Todo lo que tú vas a tener el grupo o la organización para manejar algo. La nación puede ser tu trabajo, puede ser todo tu departamento, muchas cosas, ¿no es cierto? Bastante más amplios. Y por otro lado tenemos también el lado familiar, ¿no es cierto? En el lado del rol materno, donde tenemos por ejemplo la pieza 21 que es el rol materno, o sea, la mamá o la esposa, muchas veces, ¿no es cierto? Puede ser el lateral, la pieza 22, la relación con la madre, cómo es tu relación con la madre. Entonces, y nuevamente entramos a la pieza 23 que es una pieza muy potente y grande en la boca, ¿no es cierto? Vale decir que por ejemplo el 23 y la 13 que son los caninos son los que mantienen el equilibrio en la oclusión, ¿no es cierto? La 23 significa la sumisión, o sea, cuán sumiso tú puedes ser a una relativa dominio, digamos, de la mamá o cuán sumiso estás a la mamá porque muchas veces tú puedes ser muy rebelde, ¿verdad? Entonces, no respetas a la mamá, no respetas al papá. Entonces, imagínense por ese lado ya viene el tema del canino, como les decía, es algo que mantiene el equilibrio de la boca junto con los primeros molares. Y así podemos pasar a la pieza 24 que dice el desamor materno, o sea, ejemplos tenemos muchos para lo que es el desamor materno, Lamentablemente. 25 el engaño, muchas veces mismo puede ser el engaño relacionado a una pareja, ¿no es cierto? El engaño de la familia relacionado siempre a la parte familiar. La 26 si se ubican es el primer molar superior izquierdo. Estamos hablando de la tierra, ¿no es cierto? De la tierra, de todo tu entorno, o sea, muy preocupado de todo lo que es el contorno de tu sociedad, la tierra, el medio ambiente, te estresas por la naturaleza, entonces ya es el lado sentimental si ustedes, a ver, ahí estamos. Entonces, pasamos al inferior. Si ustedes se fijan, ya habíamos dicho que el inferior eres tú en realidad, ¿no es cierto? Es tú en una relación igual a izquierda o derecha, ya sea lo paternal o lo maternal. Entonces, podríamos decir que el lado izquierdo, que es la 31, hablamos de la dulzura. 32, la acogida, o sea, miren cómo, cómo este, influye cuando tú vas a un grupo de personas, por ejemplo, y estás reprimida, ¿no es cierto? Estás contraída, estás nerviosa, no te aceptan o tú misma no te integras a ese grupo. ¿Y qué ocurre en esos momentos? Ustedes sobre todo manejan el tema de la energía, ¿verdad? De la energía que involucra todo tu cuerpo. Entonces, esas cosas van reprimiendo. Imagínate una niña de 7 años donde se está formando o de 5 años, 4 años donde se están formando los dientes y tú le cambias de colegio, ¿no es cierto? Y lastimosamente en ese colegio el entorno es muy, muy, no es bien recibida, no tiene las amiguitas. Entonces, ese cambio de energía va a afectar al niño en realidad, ¿no? Muy aparte de la psicología, muy aparte de los trastornos psicológicos que pueda tener, pero esas energías van a formarse como les había mostrado en las radiografías donde se van formando sus raícitas o su esmalte o su dentina, ¿verdad? Entonces, todo este entorno está relacionado y se puede ver en los dientes, ¿no? Después tenemos la 33 que es el servicio, servicio, o sea, lo servicial que tú puedes hacer. Tenemos el 34 como desamor a la pareja, una pieza 35 que viene a ser un rechazo, por ejemplo, ¿no es cierto? De muchas cosas en el trabajo, en la escuela, de parejas, muchos factores que podríamos tener. Y nuevamente tenemos la 36 que es una pieza, es un molar. ¿Qué quiere decir la 36? Entramos nuevamente al entorno, al globo, la tierra y el hogar. O sea, el lado izquierdo está mucho relacionado a la familia, ¿verdad? A la familia, al hogar, al cariño, el dulce, digamos, de la familia. Entonces, imagínense lo mismo, la tierra y el hogar. Eso quiere decir que tú tienes una relación más amplia, ¿no es cierto? Más amplia, más abierta. Bueno, tenemos después la 37 que es el segundo molar y 38 que tengo un capítulo especial para lo que son las muelas del juicio o las muelas retenidas, ¿verdad? Por otro lado, podemos pasar al lado derecho, la 41, 42, que son los incisivos centrales y laterales. Que dice la compatibilidad, la protección, o sea, tú mismo como eres para llevar una relación con todo tu entorno, protección, cooperación, este, el desamor, después la frustración, los premolares y nuevamente la pieza 46 que es un molar habla de la sociedad. O sea, vean que estas piezas son fundamentales en todo el entorno, ¿no? Y yo quiero acotar un poco aquí que cuando nosotros hacemos, cuando tenemos un desarrollo, ¿no es cierto?, de nuestro cráneo, el desarrollo de nuestra mandíbula, existe una relación opusal muy interesante. cuando el niño nace y empieza a hacer sus dientecitos a los seis meses, los primeros dientes que erupcionan son los incisivos inferiores, ¿no es cierto?, los del niño, los conejitos de abajo. Y esta va a chocar con los incisivos superiores del niño, estamos hablando de seis meses, ocho, nueve meses, pero hace una teoría del tripodismo, ¿no?, que es los incisivos con la articulación. Entonces, de esa manera se va viendo la altura de la boca, del diente y el resto de los dientes se van enfilando, ¿no es cierto?, se van poniendo en posición, siempre y cuando los niños estén en un equilibrio emocional también, ¿no? Entonces, hay un proceso de erupción. Pero cuando nosotros llegamos a los doce años o a los seis años en realidad donde empieza a salir el primer incisivo igual superior, ¿no es cierto?, sale a los seis el central, siete el lateral, los inferiores igual, estamos entre los siete y ocho años, o sea, quiere decir que estos cuatro dientecitos son los primeros, ¿verdad?, los primeros en erupción, los definitivos, pero para compensar esa posición de los dientes salen a los seis años los molares inferiores, o sea, salen al auxilio, digamos así, salen a buscar ese equilibrio y salen los primeros molares superiores e inferiores. Entonces, buscan nuevamente esa teoría del tripodismo y el resto de los dientes se van acomodando, ¿verdad? Entonces, imagínense ese proceso de erupción tarda entre los seis años hasta los doce años cuando el niño a los doce años o trece años ya tiene toda la dentición definitiva, ¿no es cierto?, hasta los segundos molares y tiene que haber una cronología, tiene una erupción pareja, uniforme y todo está muy relacionado a lo que ha vivido ese niño, ¿no? O sea, tenemos la teoría, ¿revisaste, no es cierto, medio, el tema de los seis años de los dientes definitivos y de los dientes de leche? Sí, es lo que hablé a un principio. ¿No es cierto? Entonces, los dientes vienen a hacer un equilibrio muy, muy interesante para su trabajo en el resto de la oclusión, ¿verdad? Y aquí tenemos algo muy importante, me gustaría también que Mary le des una explicación porque es muy relacionado a lo que se absorbe de la mamá y del papá, ¿no? Es como les explicaba hace rato, ¿no?, que somos un 50% de mamá y un 50% de papá. del papá vamos a obtener todo lo que es la fuerza que tenemos, ¿ya? La seguridad para triunfar en la vida, la habilidad para pedir lo que uno quiere para atrapar las cosas y el uso de nuestras capacidades. Es muy importante tomar la fuerza del papá para nuestra vida, ¿ya? De nuestra mamá, como ya dijimos más antes, sacamos la dulzura, el autoestima, la confianza y es muy importante que nos da una conexión con la vida. Podemos decir que sin mamá no hay vida, no hay amor, ¿ya? La intuición para seguir nuestro corazón sobre todo, ¿no? Podemos destacar que en el lado masculino tomamos toda la fuerza y del lado femenino que es nuestra mamá, sacamos todo el amor, la dulzura y la vida que nos da ella y una conexión de ambos nos va a dar la madurez siempre para poder seguir adelante en nuestra vida. Es muy importante que haya un equilibrio de ambas partes. Es por eso que estamos formados de un 50% de mamá y un 50% de papá. En realidad no somos una plantita, ¿no? Que simplemente crecemos porque comemos, sino porque cada día y con esto estamos viendo que desde niños absorbemos todo lo que es la energía de la mamá o del papá o de tu entorno, ¿no? De tu abuelo, de tu abuela, de tus hermanos. Entonces, realmente somos un acúmulo de toda la memoria de energía que llevamos desde niños, ¿no? Bueno, y aquí tal vez va el tema de mago de la sonrisa por, gracias a Eli por la nominación, pero si ustedes ven, es una paciente, una niña, bueno, señorita, podríamos decir, donde los dos incisivos centrales ya podíamos entendernos, ¿cierto? Un poquito qué pasó con la mamá, qué pasó con el papá, por qué esa agresión. Ahora, me imagino que también todos se preguntan, o sea, los 32 dientes que tenemos o todos los dientecitos que tenemos en boca están sometidos al mismo tipo de cepillo que utilizamos, el mismo tipo de higiene dental, por último, si no nos cepillamos, están sometidos a los mismos medios, digamos, de agresión. Entonces, deberían todos los dientes, en este caso, ser dientes negros o dientes destruidos, ¿verdad? Y no necesariamente como en este caso vemos que uno de los dientes está más destruido que el otro. Entonces, si nosotros vemos ya la relación que hemos podido explicarles, ya podemos entender algo de que por qué es tan agredido este diente. Y obviamente entender desde la histología misma, ¿no? Del ectodermo, mesodermo, endodermo, que son derivados de las células madre, podríamos decir, y su estructura misma de estos dientes por ese tipo de relación ya viene un poco sentida, digamos, ¿no? Un poquito más, podríamos decirle tal vez débil, pero no necesariamente, ¿no es cierto? Sin embargo, todo esto también se puede, podríamos decir, arreglar o liberar, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo esto podemos nosotros cambiar y mejorar. Obviamente, son pacientes de la clínica, todos estos trabajos son realizados en la clínica, nosotros contamos con un laboratorio propio, entonces, podemos mejorar, pero ¿qué significa aquí Eli o para los demás amigos? Estéticamente hemos mejorado, ¿no es cierto? Color, forma, la paciente está preciosa, está hermosa sus dientes, pero existe todavía una relación, o sea, que puede ocurrir, aquí es lo importante y Mary no me va a dejar mentir o al final realmente es y es algo que ocurre. Si en esta niña hemos visto que es el lado izquierdo el que tiene problemas, ¿no es cierto? Entonces, esta niña va a estar bien un año, dos años, tres años, pero si no libera esa energía, podríamos decir, negativa de esa relación, estoy seguro que a los dos años esta niña va a venir con el diente roto, el lado izquierdo justamente, ¿no es cierto? Que es el diente más afectado. Muy bien, qué pena, estaba tan hermosa, se cayó y se cayó en el lado izquierdo o estaba tomando algo, se golpeó y terminamos sacando ese diente porque se ha fracturado, ¿no es cierto? O sea, aún esa relación existe y va a seguir molestándonos porque la verdad es que no hay una explicación porque ese diente tiene que volverse negro ese diente tiene que fracturarse, ese diente tiene problemas de canales, entonces, incluso, muchas veces, queridos amigos, este, bueno, vamos a poner un implante, ¿no es cierto? Hoy en día estamos con el tema de los implantes, entonces, reponemos este implante, pero el momento de la cirugía, ese aire negativo, podríamos decir, y muchas veces en la clínica me ocurre, cuando el paciente viene muy tenso nervioso y te dice si no va a salir bien y si no vamos a tener buenos resultados estéticos, entonces, ya hay algo que causa una negatividad a ese tratamiento, ¿no? Entonces, puede ocurrir que tú estás poniendo el implante y perforas o se fractura el hueso, ¿no es cierto? O fracasa el implante, le pones injerto de hueso y se infecta el injerto de hueso, entonces, son cosas cronológicas que lastimosamente van a seguir en este aspecto. Un momento más yo les voy a contar un par de casos de la clínica que son para reírnos, pero sin embargo, tal vez sería hasta bueno tener el testimonio de la paciente, que es muy bonito e interesante cómo hemos solucionado en ella. Pero bueno, resultados de que estos pacientes están muy bien, están excelente la estética y resultados, podemos ver este otro, ¿no es cierto? Aquí hay algo muy interesante, ¿no? Una niña también muy simpática, les repito, estos casos son de la clínica, pero si ustedes se fijan, sus dientecitos de arriba son dientes con oides, ¿no es cierto? Que ella fue reparándose con resina, etcétera, etcétera, pero hay algo muy importante, si ustedes se fijan, qué pena que no pueda manejar el puntero, pero bueno, entre medio de los 10, fíjense arriba, hay lo que viene a ser el frenillo, ¿no es cierto? Y este frenillo se prolonga tanto que llega hasta atrás, ustedes fíjense, entre los dos incisivos centrales, hay como una cosita rosadita en el medio, ¿verdad? Atrás, como en sombra, y este frenillo entra en el medio de los dos y no deja que se unan, ¿no? Como si hubiera una separación de quién, de papá y de mamá, ¿no? Y tú dices, ¿por qué diablos tiene ese frenillo que ir y clavarse en el medio, separar a esos dos dientes? Obviamente, se ha hecho una frenectomía, o sea, si ustedes se fijan, la imagen de abajo ya hay un corte de la encía, se libera o es un proceso más de lo que viene a ser la odontología, liberamos ese frenillo porque el frenillo es como un tendoncito, ¿no? Si ustedes también agarran, se levantan el labio, pueden ver los frenillos superiores o frenillos inferiores. Entonces, miren cómo ese aspecto de energía ha hecho que esta niña tan simpática tenga sus dientes separados y obviamente el diente conoide ya es una malformación también, ¿no? O sea, si hacemos un poquito el análisis y el estudio de la niña de cuando era muy, muy niña, cinco años, cuatro años, seis años, ocho, y su edad, toda la cronología podríamos encontrar muchos aspectos psicológicos, problemas tal vez familiares, ¿no es cierto? Pero, ¿de qué se trata la odontología de hoy en día? Dale esto, ¿no? Dale esa relación, miren esa sonrisa que ella tiene, ¿no? Entonces, queda totalmente satisfecha y hay que mantener, o sea, el tema es mantener esto, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a mantener? O sea, ¿nuevamente estos dientes se van a volver a separar? La pregunta es esa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que un poquito hablar, relacionar a la paciente, explicarle algunos aspectos muy importantes como para que ella no juzgue tanto al papá, a la mamá, ¿no es cierto? Y podamos tener un equilibrio. Esta niña debe tener más o menos ya unos cinco años con el tratamiento este, gracias a Dios no ha tenido ninguna residiva, ¿verdad? Entonces, muy, muy satisfechos por el tratamiento, pero muy, muy intrigado para nosotros para ver cómo resulta. Este otro caso, por ejemplo, miren, si ustedes ven el lado izquierdo de su pantalla, la niña ya ha perdido un diente, ¿verdad? Entonces, ya se la ha repuesto con un implante. O sea, quiere decir que la relación con la mamá, creo que es el derecho, perdón, el lado derecho, con el papá ha sido muy catastrófica, ¿no es cierto? Y se ha tenido que perder a este diente. Y si ustedes se fijan, el diente del lado, el incisivo lateral, también está oscuro, ¿verdad? No sé si vamos a ver aquí, ahí está. Entonces, imagínense, el lado izquierdo es mucho más estable. Tenemos dos dientecitos que tenían, sí, una relativa carie. Se han tenido que poner dos fundas, se ha puesto un implante en la pieza 21 y la pieza 22, por más de que haya tenido caries, miren, es un diente, una raíz que está completamente marrón, ¿no es cierto? Entonces, estéticamente, eso nos complica nosotros como dentistas. Tenemos que tratar de cubrir, el paciente viene y busca la mayor estética posible, ¿verdad? pero nosotros tenemos que ver y tratar de encubrir, ¿no es cierto? Darle esa estructura natural a su sonrisa y poder buscar los resultados más agradables. Y nuevamente, una vez que tú terminas estos trabajos, bueno, nosotros, junto con la doctora Mary, tratamos de ver, ¿no? Y decirle, oye, ¿cómo va la relación? ¿Qué tal? ¿Cómo están los papás? Para que realmente la niña deje de juzgar, porque mientras ella no juzgue y perdone, este implante puede fracasar, que no es lógico, porque los implantes prácticamente son para toda la vida, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, si no hay una relación tanto lo somático como lo psicológico y la bioenergía, pues, la niña va a ir, se va a tropezar, se cae y rompe la corona y rompe el implante. O sea, no fracasó el implante, pero un accidente hace que pierda ese diente. Y bueno, muchas veces como colegas a veces sufrimos con estos casos porque es el mismo diente que has hecho canal, el mismo diente que le has puesto perno, el mismo diente que le has puesto un implante, el mismo diente que has hecho corona, pero sin embargo te viene a los dos años con el diente roto, el mismo diente. Entonces, te queda esa duda, ¿no? Esa pregunta por qué les ocurre siempre estas cosas a ese diente, ¿no? O es cuando la doctora Mary es la que más sufre con esto, con las endodoncias, se hace el tratamiento de conducto, ¿no? ¿Qué quiere decir hacer tratamiento de conducto? Tratamiento de conducto quiere decir que vas a eliminar el nervio y que ese diente no va a doler más, ¿no es cierto? Pero en un 90% o 95% podríamos decir, ese diente no duele más y queda perfectamente bien. Pero ese otro 5% el paciente dice, me duele, me sigue doliendo y se va a otro dentista a hacerse hacer otra vez canal, ¿no es cierto? Y le sigue doliendo. Va a otro dentista y le rehace el canal o lo fractura el diente y le sigue doliendo. Va a otro dentista y le pone un implante, fracasa el implante, le ponen otro implante, le ponen injerto de hueso y le sigue doliendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una relación que está enmarcado en ese diente. No sé si quieres acotar algo ahí, Mary. No, es como usted dice, ya nos ha pasado muchas veces que han habido pacientes que sobre todo en los incisivos, ¿no? Es lo que más sufrimos, que por más que le pongamos una resina, una corona, es algo que no no podemos solucionarlo a veces y que se les fractura, se les sale la resina. Entonces, nos llama la atención eso y ya nos toca un poquito hablar con el paciente y preguntarles, ¿no? ¿Cómo va la relación en la familia? A veces los pacientes nos miran un poco asustados cuando les preguntamos el tema de mamá y papá, pero ya de a poquito van entendiendo y a veces terminan hasta llorando cuando les tocamos el tema de mamá y papá. Entonces, eso nos da una ayuda muy grande para poder desenvolver un poquito este tema con los pacientes y hemos tenido la suerte de que han aceptado muchos pacientes de las terapias que les hemos sugerido. Hemos derivado un gran amigo que tenemos en la clínica. No sé si podemos nombrarlo. Claro, es amigo del grupo. Sí, Sergio Lema que nos ayuda bastante con este tema y mediante él es que hemos aprendido también un poquito de estas cosas de la energía de la biodescodificación de los dientes. Entonces, nos ha tocado tener que derivarlos con Sergio, pero es algo muy bonito porque nos sentimos felices con el doctor de poder ayudar y colaborar de alguna manera con los pacientes para que puedan encontrar este lado sentimental. En algún momento yo me había rehusado justamente a hablar de estos temas y él y sabe muy bien porque parece una excusa, ¿no? O sea, decirle, oye, si se salió tu diente es porque tiene su problema con la mamá, ¿no? O con el papá, o sea, uno dice, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿no? Pero, miren, les voy a contar de una paciente muy, muy interesante. Ella realmente ha quedado siendo muy amiga de nosotros de la clínica. Es una paciente que se le hizo ortodoncia, una paciente de más o menos 40 años o 35 años de edad, no estoy muy al tanto, pero se le hizo ortodoncia, ¿no? Se le dejó todos los dientes rectitos. Pero ella tenía un problema justamente entre, más o menos vamos a decir aquí, entre los dos incisivos, ¿no es cierto? Si vamos a esta imagen, entre los incisivos centrales y laterales, o sea, sus cuatro dientecitos tenía un problema medio, un problema de periodontal, podríamos decir, de una infección periodontal. Se le hizo curetaje, se le hizo limpiezas, se levantó su encía para raspar y el tejido óseo se estabilice, se dejó a sus dientes rectos, ¿no? O sea, porque ella inició la ortodoncia a esa edad porque sus dientes estaban chuecos, o sea, mal posicionados. Entonces, ¿y por qué estaban chuecos? Si ustedes se pueden pensar y hay un antecedente de relaciones familiares, o sea, según nosotros, ¿no es cierto? Entonces, hacemos la ortodoncia. Muy bien, la dejamos los dientes rectos, bonitos, agradables, visualmente muy buenos. Se pierde la paciente y a los dos años, más o menos, o tal vez más, tres años, aparece con cuatro implantes en este sector. O sea, se fue a otra clínica y le pusieron cuatro implantes. Imagínense, cuatro implantes en esos dientes que nosotros habíamos hecho ortodoncia, habíamos hecho cirugías periodontales, todo. Fue a otra clínica y me imagino que el dentista le convenció para sacar esos cuatro dientes y ponerle cuatro implantes. Muy bien, pero la duda era así, o sea, ¿cómo rehabilitaron esos cuatro implantes si había problemas periodontales, verdad? Entonces, les cuento que quedaron los cuatro implantes pero así, o sea, como unas garras, ¿no? Salían hacia adelante y era un horror rehabilitarla porque estéticamente sabíamos que no iba a dar buenos resultados. Entonces, tuvimos que sacar un implante porque perjudicaba, estéticamente estaba muy mal. sacamos un implante, volvimos a poner otro para tratar de llegar a la mejor estética posible. Muy bien, les estoy hablando de un tratamiento de más o menos seis meses, ocho meses con ella, ¿no? desde sacar el implante a volver a poner el implante. Mire, se le pone la prótesis, ¿no es cierto? Una prótesis cementada, o sea, sobre los tornillos, digamos así, los implantes, se pone la prótesis y se la cementa. A la semana se le salen los cuatro dientes, ¿no? Le digo, no se puede caer, le digo, eso entra en fricción, o sea, tiene una fricción, una adaptación, no se puede salir. Bueno, usamos cemento más fuerte, un cemento más duro, ¿no es cierto? Ahí dura seis meses, o menos, tal vez cuatro meses, y se vuelve a caer. Le digo, ¿sabes qué? No voy a decir el nombre de la paciente, no puedo, ¿no es cierto? Pero por decirte María, ¿no? María, no puede salirse, no hay por qué, o sea, ya muy bien, voy a asumir que he hecho mal la prótesis, vamos a asumir que mi laboratorista ha tenido algún contratiempo y no ha ajustado bien. Perfecto. Le doy la mano a otro prótesista y me hace la prótesis, ¿no? Y la hace chueca, fea. Dios mío, yo digo, ¿sabes qué? María, no te puedo cementar porque está fea, no tiene el resultado que yo quiero. pasa un mes, le doy a mi otro prótesista y queda mucho más bonito, le cementamos dos, tres meses y se vuelve a caer. Entonces, para mí era sacarme las mechas porque es como un fracaso, ¿no? O sea, hablar con un paciente y que se te caiga, se te caiga, este, o el dentista es muy malo, ¿no es cierto? O el trabajo es muy malo y me da vergüenza contarles, pero al final de cuentas, yo sacándome las mechas, le digo, este, María, no, aquí tenemos que hablar de algo, le digo, porque imposible, les juro, he hecho tres prótesis, tres prótesis que han sido bancadas por costo a la clínica, ¿no? No podíamos incrementarle al paciente. En la tercera prótesis le dije así, o sea, mira, ¿sabes qué pasa? Aquí hay una relación, o sea, desde tu ortodoncia, desde la pérdida de tus dientes, la aplicación de tus implantes y todo esto es una relación de papá y mamá. Entonces, fue una de las primeras veces que yo me puse a hablar con el paciente el tema del papá, mamá, o esposa, o jefe, ¿no es cierto? Y la ñata me miró y se puso a llorar. Me dijo que sí tenía problemas con el papá, con la mamá, que estaba fuera de la casa, obviamente treinta y tantos años, pero que no los veía, no les hablaba. Tenía problemas muy serios, emocionales con ellos y lamentablemente, miren, ese día se quedó llorando, llorando la paciente y no había cómo someterla a un cementado, a un aislamiento para cementar las cosas, hacer algo mucho más definitivo y yo les juro, o sea, agarré un cemento provisorio, que es un cemento muy suave para poder retirarla después y hacer la cementación definitiva, pero miren, hasta el día de hoy ha pasado como tres o cuatro años que se ha cementado esa prótesis y no se salió más. Está con cemento provisorio, tal como debería ser la primera vez, pero simplemente con hablar con la paciente, esa relación que es de sus dientes anteriores, se da mucha estabilidad, o sea, ustedes me dirán, Henry está loco, ¿no? Pero es lo que me ha pasado, les comento que es bien difícil para mí hablarles de esto, tal vez a muchos de los colegas no les podría comentar esto, pero ocurre, hay muchas de las causas, miren, estos tres casos que se los he montado aquí, podría haber montado unos diez casos, tal vez, y hacer el análisis, pero obviamente no puedo contar la vida sentimental de cada uno de mis pacientes, ¿no? Entonces, cuando tú ves un diente así y empiezas a preguntarle, a analizar con tu paciente, te das cuenta que realmente hay un problema, ¿no? Y obviamente tenemos que tratar. Otro de los casos que me gustaría compartir con ustedes es una mamá, por ejemplo, ¿no? Una mamá que me traía a sus hijas, hijas ya grandes, ¿no? 18 años, 25 años, pero histérica, ¿no? O sea, histérica, te va a doler, hijita, vas a estar mal, seguro te van a anestesiar, entonces, si tú transmites eso a tus hijas, obviamente, la niña va a estar contraída, ¿no? Por más que tenga 20, 40, 50 años, va a haber esa inseguridad que la mamá te da, entonces, en algún momento hemos también, como dice la doctora Mary, hemos derivado a Sergio para que haga un tratamiento familiar, ¿no? Y darles consejos de estabilidad emocional, porque, ¿qué queremos? Que estas cosas mueran con la mamá, ¿no? Mueran con la mamá y no pase a los hijos, no pase a los nietos, porque estas cosas transgeneracionales que se llaman, pues, llega, ¿no? A tu hijo, llega a tu nieto, bueno, entonces, es para nosotros como dentistas poder hablar un poco de esto y ayudar, ¿no? Entonces, retomando el tema, entro al tema de los dientes retenidos, ¿verdad? Entonces, aquí hay una pregunta, por ejemplo, el diente retenido, muchas veces si ustedes se fijan, está en esa posición horizontal o muchas veces está en una posición de 45 grados o prácticamente vertical, pero este diente erupciona ¿entre qué edad? Entre los 18 y 25 años, pero cuando tenemos esta edad de 18 a 25, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos como personas? Ya sea varón, sea mujer, ¿qué significa? Eli, no sé si quieres ayudarme o cualquiera del público, entre 18 a 25 años, ¿qué buscas en la sociedad? ¿Quieres independencia? ¿Quieres liberarte? Estás buscando tu espacio. Estás buscando mostrarte, ¿no es cierto? al mundo y muchas veces esa inseguridad hace que estas muelas se queden adentro, retenidas, ¿no? Y una gran mayoría, obviamente, si nosotros tenemos los niños muy encubiertos, muy deprimidos en la casa, no dejamos que ellos desarrollen. Entonces, esa inseguridad se transmite a estas piezas y se quedan incluidas, ¿no? Se quedan incluidas. Obviamente, hay cirugía, hoy en día, por el tema del desarrollo, se dice que nosotros por el desarrollo del mismo humano, nuestra mandíbula es cada vez más corta, más pequeña, pero a veces te pones a preguntar también, ¿no? O sea, ¿por qué necesariamente tiene que nacer así, tan oblicua, o sea, ¿qué pasó con este niño? Porque esa raíz está creciendo prácticamente horizontal, ¿verdad? Entonces, está yendo hacia atrás. Entonces, son cosas que nos hacen preguntarnos y gracias a Dios hoy en día se puede hacer cirugías, cirugías que, bueno, van a ayudar a liberar estos dientes y liberar esa tensión, digamos, ahí atrás, ¿no? Por otro lado, también hay los caninos, ¿no? Los caninos son las piezas generalmente una gran mayoría tienen retenidas. Miren, ahí tenemos una tomografía, por ejemplo, donde podemos ver los caninos están encaramados, podríamos decir, sobre los incisivos centrales y a través de una cirugía y ortodoncia lograr llevar a su posición también. Entonces, son momentos de desarrollo del niño desde el útero en realidad, ¿no? Desde los dos meses del mes del embarazo ya son fieles testigos los dientes hasta el momento del nacimiento, toda la niñez, el reflejo que significa toda la niñez y después de los seis años ya son parte de ellos también, ¿no? Lo que reflejan ellos a la sociedad. Entonces, y aquí ya casi termino. Yo les pregunto aquí algo muy bonito que siempre me ha gustado hablar de esto, pero Eli, te pregunto, no sé, Guillermo, si quieres decirme, son tres fotografías de dientes sanos, ¿no es cierto? Sanos, naturales, bonitos, pero ¿cuál te gusta? Parecen todos sanos, tal vez del del medio. Pero ¿cuál te gusta, Gonzalo? El del medio me parece, me gusta más porque no son tan grandes como los del lado derecho ni están retraídos como los del lado izquierdo. Eli, ¿qué dices? O Mike, Mike Bruceman, ¿cuál te gusta? O sea, ¿por qué nos gusta un determinado diente, ¿verdad? Miren. O sea, esa forma de diente significa algo. Mike, ¿cuál de estos te gusta, digamos? O sea, ¿cuál de ellos te llama más la atención? El primero de la izquierda. Lo melancólico. ¿Está bien? Sí, pero está bien. ¿Pero qué significa? Miren que yo les voy a mostrar esto. Esto se llama la teoría del visayismo, ¿no es cierto? O es la morfosicología. Si ustedes se fijan, aquí tenemos los mismos dientes, ¿no es cierto? Triangulares, cuadrados, ovoides. O sea, si tú eres una persona que te gusta el oval, ¿no es cierto? Los dientes medios redondos, eres una persona melancólica, sensible, organizada, perfeccionista, artística, abstracta, tímida, o reservado, ¿no es cierto? O si te gusta los triangulares, una persona más dinámico, extrovertido, entusiasta, impulsivo, dinámico. Entonces, son características que nos llaman la atención. Yo parto de esto, o sea, si nosotros como personas humanas sabemos bien que los dientes de adelante nos sirven para cortar, ¿verdad? O sea, nos sirven para cortar el alimento y llevar a la boca, ¿no? Y los caninos nos sirven para desgarrar y las molitas nos sirven para moler. Muy perfecto. Pero la información de la forma que tienen los dientes es una información psicológica, ¿no es cierto? Es una información tú puedes tener dos muchachas delante de tuya que son hermosas, perfectas, como tú quieres, o sea, rubias, morenas, no sé, todo lo que tú puedas imaginarte, pero una de ellas te gusta más, ¿no es cierto? Y la información va justamente en esa forma de los dientes. Entonces, es algo que el paciente a veces nos viene a la clínica o que ocurre lo contrario. Viene a la clínica y viene con la forma oval, ¿no es cierto? Y ella dice, o él, porque hay mucho paciente varón también, dice, no me gustan mis dientes porque me parecen muy redondos, muy pequeños, no tienen la agresividad que yo quisiera, ¿no es cierto? Y te dice, quiero los caninos más grandes y los conejos más grandes. Entonces, ¿qué es eso? Es la información que la persona quiere dar a la sociedad porque puede que sus dientes se vean muy chiquitos, redondeaditos y muy sumisos, ¿verdad? Pero es algo subjetivo que nosotros manejamos, pero en realidad significa mucho para la persona, ¿no? Entonces, es algo que es una información que es muy valiosa y que obviamente la gente busca para mejorar su sonrisa. Por último, casi ya estamos terminando, voy a hablarles del bruxismo porque en realidad el bruxismo es algo que está muy relacionado. Yo les puedo decir que he empezado con el tema de esto de biocodificación o descodificación dental por el mismo bruxismo, ¿no? Yo tengo la especialidad de disfunción temporomandibular, o sea, que quiere decir tratamiento de estas personas que muerden los dientes, que revientan los dientes y obviamente ustedes ya han debido escuchar el tratamiento o uno de los tratamientos de esto es usar placas de relajación, ¿verdad? O sea, aquellas plaquitas que les ponen y tienen que dormir con esto. Pero, sin embargo, uno de los tratamientos es ver por qué el determinado número de personas destroza sus dientes así, ¿no? Y hay otro número de personas que no llega a destrozarlos. Entonces, hemos entrado a un campo de tratamientos de fisioterapia, acupuntura, este, ¿cómo se llama? Bueno, el tema de la biodecodificación dental, holístico, sí, algo así, si no mal recuerdo. Y por último también hasta botox, ¿no? O sea, ¿qué ocurre con el botox? Por ejemplo, estos dientes podríamos decir que son víctimas de su mordida, ¿no? O sea, de lo que ellos muerden, van destrozando y van siendo víctimas de esa musculatura. Entonces, ¿qué hace el botox? Tú vas, inyectas botox y haces que ese músculo se paralice y del 100% de la función que ellos tienen puedes llegar a reducir a un 50. Entonces, eso hace que no destruyas porque si este paciente destruyó sus dientes, va a destruir igual los dientes que yo voy a ponerle, ¿verdad? Y por último también andan muy relacionados a lo que es pues el dolores de cabeza, ¿no? O sea, los dolores de cabeza, dolores en la nuca, incluso pueden llegar a un problema de dolores del trigémino, ¿no? O sea, dolores miofaciales. Entonces, un tratamiento no simplemente con la placa de relajación, no simplemente es reponerle dientes, sino hay una especie de tratamiento, digamos, relacionado con todo lo que es su entorno, ¿sí? Entonces, miren, para aumentar nosotros los dientes, obviamente, tenemos que hacer un estudio, ¿no? No es cuestión de agarrar los dientes, aumentar el tamaño y listo, ahí tenemos un tratamiento abajo, lastimosamente, ha perdido la altura, ha perdido gran parte de los dientes, tenemos otra imagen abajo, donde vemos que definitivamente está muy afectado. Pero, aquí yo me pregunto y les hago una pregunta a ustedes, ya hemos hablado del bruxismo, hemos hablado que es el chirrido de los dientes, es que se van destruyendo los dientes, pero yo les pregunto una cosa, ya entrando al tema de la biodecodificación o su entorno, cuando uno se enoja o cuando uno le viene esa bronca, ¿uno va con la boca abierta o va con la boca cerrada mordiendo los dientes? Cerrada. Claro, ¿no es cierto? O cuando te da bronca alguien dice, por favor, lo primero que haces es cierras tus dientes y los muerdes, ¿no? O sea, los destrozas. Pero muy bien, tú de día o porque estás en una reunión, porque estás en la familia, ¿no es cierto? Están los amigos, te molesta lo que ese individuo acaba de decir, pero tú no le dices nada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos encapsulado ese problema en nuestra cabeza y cuando llega la noche perdemos la conciencia y entramos a la inconsciencia y empezamos a decir en el sueño, ¿no? Ese hijo de su fin, Floyd, me ha dicho esto o ha hecho esto. Entonces, empezamos a hacer un chirrido, ¿verdad? O sea, queremos destruirlo al tipo. Entonces, ahí yo les pregunto, ¿la placa de relajación es un tratamiento? No creo. Lo que va a ser una placa de relajación es evitarnos más daños, nada más. Pero sin embargo, esta persona, este, tiene que haber una liberación de esa energía. O sea, tiene que haber una, un análisis, dejar de, de, de renegar en realidad, ¿no? Muchas veces entramos al concepto de enojarnos de todo también, ¿no? O sea, por decirte, tu esposa no hace lo que tú quieres, ¿no es cierto? Empiezas, no, esta porquería, pero de noche, porque de día no le dices nada, ¿verdad? O tu esposo, ¿no es cierto? Entonces, el inconsciente hace que destruyas tus dientes. Entonces, es muy importante aquí, yo les muestro, miren, los dolores miofaciales. Si ustedes se fijan, en el lado izquierdo tenemos la musculatura, la musculatura junto con los nervios, las arterias, venas, que es algo muy, muy bonito también, o sea, si ustedes mismos hacen un pequeño análisis, miren, aquí tenemos el músculo temporal, ¿no? Que es el elevador de la mandíbula. Si ustedes van desplazando un poquito hacia atrás y van sintiendo dolores porque nosotros tenemos ramas, ¿no? La rama anterior, media y posterior del temporal. Entonces, si ustedes van apretando y sienten dolor, entonces quiere decir que están apretando los músculos de elevación, elevadores, están realmente adoloridos. Y algo que yo veo mucho en el consultorio es, por ejemplo, el macetero. El macetero es el número 3, si ustedes se fijan aquí en el dibujo. Ustedes pueden hacer un análisis aquí. Este es un músculo, ¿verdad? Pero si van apretando y si hay dolor, porque hay personas que tú presionas un poco y les duele. Y esos son los famosos dolores gatillo, ¿no? Muy adelante, tiene que ser más atrás, prácticamente del ángulo de la mandíbula más hacia adelante, unos 3 centímetros tal vez, ¿no? Ahí. Y este músculo se inserta en todo lo que es el sigoma, ¿no? En el pómulo, si ustedes quieren, hacia atrás, en el arco sigomático. Igual, pueden ustedes hacer ese análisis e irse apretando. Y si hay dolor, quiere decir que ustedes están con problemas de bruxismo, están empezando a reventar sus dientes, ¿no? Ahora, si hacemos análisis mucho más internos, podemos abrir la boca y apretar por detrás del cóndilo o si ustedes se fijan, cuando abren su boca hay una desviación, ¡Click, click! La mandíbula se va a un costado al otro. Entonces, en estos casos, nosotros ya entramos un poquito a los terigoideos internos. ¿Qué son los terigoideos? Son los que nos hacen los movimientos de lateralidad, ¿verdad? Y hay un concepto muy, muy importante que estos músculos, por ejemplo, que se ponen tan infartados, podríamos decir como acalambrados, porque están en constante función, ¿no? O sea, algo que es bien bonito entender es de que los dientes, por ejemplo, solo deben contactar 15 minutos en todo el día. O sea, tú dices, ¿por qué? Y un chicle, por ejemplo, ¿cuántas horas masticamos? Una hora, dos horas, tres horas, ¿verdad? Por lo menos, ¿no? Hasta que se quite el dulzor. El dulcito. Entonces, eso ya es una patología, ¿no? Ya estás sobrecargando a tu músculo y ese músculo infartado lo que hace es apretar demasiado y todo lo que está atravesando a ese músculo, la arteria, la vena y el nervio los está comprimiendo, ¿no es cierto? Y al comprimir está produciendo una isquemia en esa zona, ¿no es cierto? Y esa isquemia se vuelve, pues, en esos famosos puntos gatillos, ¿no? O sea, son contracciones musculares que no se van a perder si tú no haces fisioterapia, ¿no? O relajantes musculares. Porque no hay muy buena irrigación. Imagínense, aquí tenemos esta imagen donde nos muestra, ¿no? La irrigación de todo el rostro. Entonces, si tenemos un paciente que anda así, reventando sus dientes, va a tener dolores de cabeza, va a tener dientes rotos, va a tener constantes dolores y el tratamiento es que no simplemente es el tratamiento de canal, el tratamiento de la corona, del diente, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber un tratamiento para que esa persona rehabilite sus dientes, pero por otro lado tenga la rehabilitación también de la parte externa, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos que la placa de relajación, la verdadera placa de relajación es la que está en la izquierda. Si ustedes se fijan, tiene una guía canina, ¿no? Como un cuernito donde los dientes están chocando solo a ese lado y el rastro está en desoclusión. Esta es una verdadera placa de relajación. La del otro lado es un protector nocturno, ¿no es cierto? Un protector de ortodoncia mantenedor en realidad. Entonces, que muchos, muchos colegas lamentablemente la ofrecen como una placa de relajación y esta no es una placa de relajación, es una plaquita muy delgada y que se rompe fácilmente y por otro lado alguna vez también te dan unas plaquitas que son blandas, ¿no? O sea, son de textura suave. Entonces, esto no sirve. Tiene que ser rígida y con guías caninas para darle la estabilidad. casi terminando, podríamos decir que las estructuras del esmalte y la dentina nos han heredado siempre de lo que viene a ser desde el ectodermo, mesodermo y endodermo, o sea, las tres membranas principales donde hemos desarrollado son las tres bases donde deciden hacer cabello, deciden hacer ojo, ¿no es cierto? Estamos hablando de la época embrionaria. Entonces, si nosotros vamos a ese punto, que estos dientes han sido formados desde el útero de nuestra mamá, entonces quiere decir que esta capa, esta célula que se ha ido agregando proceso a proceso, célula tras célula, tiene una memoria, una memoria electrónica, ¿no es cierto? Una memoria eléctrica que definitivamente se va a representar en un futuro, ¿verdad? Hoy en día tenemos el cambio de estas obturaciones de metal a estas obturaciones estéticas, que sí son favorables, sí son estéticas, pero tenemos que entender que muchas veces estos dientes o el bicho en realidad, creo que hoy en día el COVID nos ha demostrado que el bicho o el virus, si vale el término, es demasiado inteligente, ¿no? O sea, nos ha demostrado que por más ciencia que tengamos, este, no podemos contraer. Entonces, vean este, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan en ese molar donde está la amalgama, ese pedazo de metal negro y vean el premolar que está al lado. El premolar está rebosante de salud y de integridad, ¿no es cierto? Hermoso. Pero, ¿por qué tenía que picarle al diente de atrás? ¿Por qué tenía que destruirse ese molar? Es porque justamente ese molar en el momento de la generación de algún shock emocional no ha sido bien formado, ¿no es cierto? No ha tenido esa composición correcta de formarse la adamantina o los hidroxapatitas y tener un diente capaz de resistir ese ataque bacteriano, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de poder rehabilitar, pero sin embargo, tenemos que entender ciertas cosas al paciente. Bueno, para mí, la verdad, eso es todo. Yo les puedo decir que definitivamente doy gracias a Dios y sobre todo a la odontología, ¿no? O sea, creo que tengo ya casi 24, 25 años en la profesión. si bien hemos sido tapamuelas, toda una vida hemos sido tapamuelas y sacadientes, pero creo que estudiando, 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 hemos llegado a una, a un conocimiento de poder rehabilitar al paciente, no solo tapando muelas, ¿no? Sino haciendo obturaciones, haciendo rehabilitaciones y también este tema que les repito para mí un gusto estar con Elizabeth y con ustedes que son las personas que más entienden el tema de la energía y decirles de que el tratamiento no solo es tapar una muela, el tratamiento no solo es ponerle una placa de relajación, no solo es ponerle un implante, ¿no es cierto? Sino también ver muchas veces el entorno, ¿no? Y yo personalmente juntamente con la doctora Mary que definitivamente le agradezco mucho que me ayude en esta parte de la bioenergía, este, vemos que los resultados a veces son muy, muy interesantes y bonitos con los pacientes de poderles hablar de su entorno y tener un tratamiento bien satisfactorio para ellos y para nosotros, ¿no? Porque nosotros como principio, como profesionales de la salud, el primer principio es hacer las cosas bien, ¿no? Y el resto ya la persona tiene que saber cuidarlas, ¿no? O sea, cepillarse, obviamente no comer cosas duras, huesos, hielos, entonces, así tener la boquita, como les había dicho en un principio, con una oclusión estable, ¿no? Entonces, gracias a Dios, les decía, cuento con una clínica que la odontología me la ha regalado, o sea, todo esto es producto de la odontología que hemos ido haciendo año tras año y bueno, eso es todo, no sé si he sido muy amplio tal vez o si tienen alguna pregunta, encantado de responderles, Elizabeth. Muchas gracias, doctor. Tengo unas preguntas que están llegando por el Facebook y les voy a leer para que vayamos contestando unas cuantas que creo que son muy interesantes. Hay una persona que se llama María Carrasco que nos dice, desde la descodificación dental, ¿cómo se explica la retracción de encías? ¿Existe alguna solución o tratamiento médico para este problema? Miren, hay dos cosas, ¿no? O sea, es como les decía, el tema del tratamiento dental, yo le digo en primer lugar científicamente, el tema de la retracción de encías es sencillo, se hace una cirugía en realidad de tejidos blandos, se llama una cirugía periodontal, se estira y se pone arriba, se la vuelve a poner a su lugar, pero eso es lo que justamente peleamos, vale el término, con muchos colegas, porque tenemos que buscar la causa, ¿no? ¿Y cuál es la causa de que se haya retraído? Esa encía, muchos agarran, le meten el bisturí, hoy en día se hace mucho injerto de tejido, o sea, se saca un tejidito del paladar, se corta una grasita, tal vez un tejido conjuntivo, en realidad se llama, se injerta en esa zona, se la sube, se hace una sutura, todo, pero no vamos al factor que causa, ¿no? Entonces, si ustedes se imaginan, el problema parte ahí, o sea, cuando nosotros apretamos los dientes, hacemos rechinar, tenemos la parte del diente, ¿no es cierto? Y tenemos el hueso. Si nosotros estamos golpeando, 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 ¿el hueso qué va a hacer? El hueso es sumamente fino y delgado en esta zona, entonces el hueso se va a bajar. y si se va a bajar, ¿quién le va a acompañar? La encía, ¿no? Entonces, miren, someter a una paciente a un proceso de cirugía periodontal, se llama esto, significa que le voy a hacer la cirugía, voy a dejarle bonito, va a pasar un mes, dos meses, la paciente va a seguir ese porquería, ese desgraciado, se va a bajar. Ese doctor es malo, me ha cobrado caro, pero definitivamente hizo mal trabajo. ¿El problema está ahí? No, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, son muchas cosas que me encanta esto compartir porque involucra mucho la relación con el paciente. Claro. Amir también tiene una pregunta y nos va a decir ahora, Amir, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Mi amigo amigo. Tengo una pregunta, ¿qué son las caries? Doctora Mary, tu micrófono. La carie es lo vivido, nuestro sufrimiento, todo eso está en nuestro inconsciente, entonces, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿no? En nuestro inconsciente qué es lo que nos está haciendo sufrir, es el sufrimiento que estamos reflejando. Ya de una manera u otra, nos conlleva al problema de la caries. Puede ser que usted tenga una higiene del 100%, pero siempre, tal vez, en algún diente específico, aparezca una caries. Entonces, ya tenemos que preguntarnos a nuestro interior qué es aquello que nos está haciendo sufrir. Muchas veces, no queremos aceptar el sufrimiento que estamos llevando, ¿me entiendes? Entonces, eso ya es un problema interno del cual tenemos que preguntarnos nosotros mismos qué está pasando en nuestro interior. ¿Hay una posibilidad de que tú sientas que tienes una carie y que te está molestando y después de pronto vas dando al doctor y no hay nada y que se ha ido o se puede ir de vuelta, se puede, digamos, no empezar de alguna manera que sanar por sí sola? Muchas veces vienen los pacientes con que me duele aquí en este diente pero sacamos radiografías, hacemos la valoración y no hay nada. No hay nada de ese diente, está sano, está intacto. Entonces, nos hace presumir a un poquito lo que hablaba hace rato el doctor, el tema del apretamiento de los dientes, del rechinamiento de los dientes que hoy en día es muy frecuente en los pacientes y hablando un poquito en estos días sobre todo nos ha llegado mucho paciente con este problema, tema del estrés por la situación en la que estamos pero hay pacientes que no tienen ni una caries, el diente está intacto y se debe más al factor del estrés se podría decir. Perfecto. Mike tiene una pregunta porque tiene su mano arriba hace mucho tiempo y creo que ya está cansada. Bueno, muy interesante su conferencia doctor, quería hacerle dos consultas, una, ¿qué pasa con las extracciones de dientes que normalmente los dentistas quieren estar a toda costa las muelas del juicio? ¿Esto tiene alguna consecuencia a nivel energético o a nivel no sé, personal fuera del tema dental? En dos ocasiones solo se sacan los dientes cuando perjudican a los demás dientes sanos. O sea, podemos decir que por ejemplo la muela del juicio como habíamos visto su erupción es entre los 18 a 25 años de edad ¿no es cierto? Pero su calcificación ya es en un periodo maduro o sea, su calcificación de un tercer molar de una muela del juicio por ejemplo ya es menor a un primer molar o sea, quiero decir que un primer molar vale mucho más que un tercer molar y si tú tienes tu primero tienes tu segundo y tienes tu tercer molar o sea, vamos a ponerle así ¿no es cierto? El primero es el que vale más si tú tienes un tercer molar que está incluido está echado algo así es mejor sacarla porque es una zona muy difícil para que tú puedas limpiar y asear porque si tú la mantienes en mal posición vas a hacer que caree este diente o sea, que se pique este diente y obviamente estás perdiendo dos dientes ¿verdad? Entonces sería mejor evitar este problema y mantener los dos el primero y el segundo molar si tienen una muy buena condición son dientes que están ya su calcificación es dudosa entonces si realmente es un inconveniente para la salud oral se recomienda la extracción perdón yo quería agregar un poquito lo que la doctora Mary estaba indicándoles de que este periodo por ejemplo de la pandemia o de la cuarentena en realidad ha hecho que yo creo que todos el 99% de las personas hemos estado apretando nuestros dientes y como dice la doctora o sea había paciente que venía que me duele que me duele y me duele ¿verdad? entonces nosotros sacábamos radiografías y esos dientes están bien o sea están sanos entonces yo yo quiero recomendarles a ustedes que confíen en su dentista porque muchas veces agarran dicen no no me ha revisado bien me voy a otro y me voy al buen dentista ¿no? al buen dentista que te dice si está mal hay que sacar tu diente hay que hacerle un tratamiento de conducto pero sin embargo sigue el dolor ¿no? entonces es importante que ustedes vean la radiografía vean que no tiene una carie y bueno lo que pasa es que tenemos que valorar este periodo hemos tenido un periodo muy crítico ¿no? donde todos hemos estado estresados entonces hemos recetado mucho relajante muscular ¿no es cierto? mucho relajante complejo B y relajante muscular cosa de que el paciente pueda me olvidé en la conferencia en las presentaciones hacerles un ejercicio un ejercicio que es muy 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 bueno es miren cierran la boca o sea los labios cerrados y ustedes den un espacio o sea no choquen los dientes los dientes tienen que estar separados entre 1 a 1.5 no forzar no digamos así sino solo dejen relajar y que la lengua vaya la punta de la lengua vaya al paladar aquí acá y el resto de la lengua se ponga gorda entre los dientes ¿verdad? y hacen esto una inspiración mantenemos 3 segundos y botamos por la nariz pero los dientes no chocan y yo les voy a dejar hacer esto ahorita y ustedes me van a decir realmente como es un reflejo es algo que no se lo he inventado es un reflejo es una orden que se le da al cerebro para decir relaja los músculos de la masticación entonces les repito cerramos los labios entonces ustedes se dan cuenta hay una relajación en este lado porque hay esa orden que le da al cerebro hay un chupón que se hace en realidad ¿no? este es el paladar y viene la lengua al sellar la lengua hace un chupón entre el paladar y el dorso de la lengua y ese chupón es la orden para que los músculos de la masticación estén relajados esa es la mejor forma de evitar que choquen los dientes ¿no? obviamente las placas de relajación es uno de los tratamientos que te va a ayudar a daños ¿sí? pero este tema de relajar la musculatura es de gran importancia ¿no? doctor tenemos otra pregunta que está viniendo también del Facebook que nos dice en esto de la extracción del tercer molar ¿qué existiría dentro de la de lo que estamos conversando de la descodificación? o sea ¿hay algo que está relacionado algo que se pierde? ¿qué está pasando cuando perdemos o cuando de pronto dentro de la misma extracción hay mucha complicación para sacarlo y a veces se quedan partes el tema de las complicaciones justamente es eso ¿no? o sea es como les decía ustedes pueden sacar un diente un premolar o un un canino es complicado ¿no? un premolar o un diente un diente que tú dices este diente va a ser sencillo sacar en cinco minutos sale pero lastimosamente tú estás empezando la cirugía se rompe ¿no? sigues le metes un torno porque esta parte es un poquito difícil contárselas porque es una experiencia inolvidable pero tú empiezas con un taladro un torno a tratar de sacar y se te rompe la fresa o el diente se sigue rompiendo y no quiere salir ¿me entiendes? entonces por eso es que les decía en un principio también cuando el paciente está entrando a la sala de cirugía ¿no es cierto? tiene que él querer que se salgan esos dientes tiene que él estar convencido que ese diente le está causando daños y de que no puede estar más en su boca ¿qué ocurre? por ejemplo si el papá que muchas veces agarra no, tus dientes se van a poner chuecos entra a la cirugía y tú te haces hacer la cirugía ¿no? no papá pero no entras y listo y lastimosamente la cirugía se te complica el niño por más asustado que ya estaba está más reventado de susto porque está una cirugía complicada ¿no es cierto? entonces bueno gracias a Dios en la clínica hace muchos años que hacemos cirugías y no tenemos complicaciones porque obviamente tratamos al paciente desde desde un punto de vista emocional ¿no es cierto? no podemos someterle a ningún tipo de cirugías o tratamientos si no quiere ¿no? entonces se debe debe valorar mucho al paciente explicarle muy bien y si él acepta miren que nosotros en la clínica hacemos la cirugía de los de las molas del juicio pero sacamos los cuatro ¿no? y uno dice pero los cuatro doctor Dios mío ¿no es cierto? claro a mucha gente le cuesta sacar un diente y sacan en una hora o dos horas un diente ¿no? porque no hay esa relación de descodificarlo al paciente de explicarle las consecuencias que tiene ¿no es cierto? y los beneficios que puede tener ¿no es cierto? entonces hacemos así vas a entrar a la cirugía y tú me dices mira vamos a sacar un diente si tú estás bien te saco el segundo diente si sigues bien te saco el tercer diente y si sigues bien te saco los cuatro y hay muchas veces gracias a Dios les digo no es bueno hablar de que en 10 minutos en 20 minutos sacamos pero la gran mayoría del 99.99% de las cirugías que hacemos en el consultorio pues en una hora o 45 minutos ya el niño sale sin sus cuatro molares de juicio ¿no? entonces es muy importante trabajar integralmente con el niño muchas gracias tenemos esta pregunta de la Leida también dentro del grupo que estamos escuchando dice que una pregunta mi hijo tiene 8 y está cambiando dientes pero son muy grandes ¿qué puede ser y qué se debe hacer? Mary ¿quieres responderle? ¿no? ya te explico no no es problema de que sean muy grandes ¿no? el problema es que el desarrollo del niño está chiquito todavía o sea el rostrito está creciendo el rostro tiene que crecer en tres dimensiones ¿no es cierto? hacia adelante a la izquierda a la izquierda a la derecha y a los costados entonces no es que sus dientes son muy grandes para su rostro sino que el rostro está creciendo en una forma lenta podríamos decir no se olviden que el niño va a terminar de crecer todavía hasta sus 21 18 21 años 25 años ¿verdad? pero esos dientes a partir de los 6 7 años ya son los dientes definitivos o sea los ojos y los dientes no cambian de tamaño ¿no? o sea la nariz la ceja los pómulos todo crece todo crece pero los dientes ya nacen definitivos el tamaño no va a crecer ni ensanchar para nada y los ojos también entonces que no se preocupe es un proceso natural tenemos otra pregunta de Claudia Claudia quisiera hacerla directamente para que te dé micrófono Claudia Isabel Claudia tal vez no puede pero dice ella que tiene ¿qué podría decir usted doctor para aquellos pacientes que pierden todas las piezas dentarias en relación a lo emocional? bueno hay realmente es un conjunto ¿no? o sea no vamos a agarrar tampoco decir el lado derecho es del papá el izquierdo es de la mamá y bueno por culpa de ustedes perdí todos mis dientes ¿no? hay una responsabilidad ¿no es cierto? tuya o sea el cepillarte el cuidado y todo aquello ¿no? pero yo voy a más que decirle el tema de perder todos los dientes lo bonito es cuando nosotros rehabilitamos hoy en día se pone prácticamente cuatro o seis implantes arriba o abajo y se rehabilita todo esa sensación es muy ¿cómo les digo? da una energía de tanta emoción que realmente los pacientes lloran ¿no? lloran porque el no tener dientes es algo que te afecta te afecta muchísimo mucho mucho emocionalmente obviamente lo estético y lo social ya es complicado pero el hecho que cuando nosotros rehabilitamos tenemos que hablar integralmente Cintia ¿no? o Claudia entonces ¿sabes qué pasa? porque también hay un detalle si él rompió destrozó todos sus dientes también los puede romper los implantes o sea también los puede destrozar todos sus sus dientecitos si no hacemos un tratamiento integral de él ¿no? ya tenemos otro comentario también pregunta de Isabel Isabel ¿quieres hacerlo tú misma? puedes quitar tu micrófono sí buenas noches buenas noches yo quisiera yo ya tengo 42 años y hasta ahora me da un pánico ir al dentista es más preferí un día que me saquen la pieza 46 que ahora acabo de darme cuenta porque sufro pero o sea acá en Santa Cruz no sé si hay esos dentistas que trabajan mucho la parte emocional porque interesante es realmente hacerse atender con un doctor que le explica y lo ayuda a trabajar porque uno trabaja la parte mental psicológica pero qué importante había sido ¿no? ir trabajando con perdonándose aceptándose y todas esas cosas con la dentadura entonces yo le tengo miedo a ir al dentista le tengo le tengo miedo y tengo que hacerme algunas cositas y digo no mejor me la lavo me lavo para que no crezca eso no sé si se llama pánico miedo a causa de que ha sido bueno ahora he entendido muchas cosas quizás con la explicación ¿no? esa es mi pregunta mira a mí me gusta mucho tú acabas de hacerte un autoanálisis de la 46 ¿no? que es la sociedad y yo puedo entender por ahí que tú eres una persona que te involucra mucho tu entorno ¿no? te preocupas por tu entorno te preocupas por tu vecino te preocupas por tus amigas entonces muchas veces eso afecta en tu rehabilitación pero creo yo que el pánico del dentista debe ya este ir curándoselo porque me imagino que de niña has tenido traumas sobre todo o sea miren cuando me traen a un niño y el papá está atrás de él y dice atiéndale por favor no pero está llorando no usted tiene que atenderle no ese niño se va tic cerrar y al al tipo que lo va a odiar toda una vida es al dentista ¿no es cierto? entonces yo le aconsejo a Isabel de que bueno yo estoy en el grupo de Isabel les voy a dar mi celular voy a tratar de buscar algún amigo que maneje la bioenergía y sobre todo que tenga mucho cariño mucha paciencia porque yo les digo una cosa que he aprendido mucho por más de que un dentista sea el mejor del mundo si es un gruñón y es un idiota un tipo que anda con la cara de perro en el consultorio tú no vas a entrar o sea tú vas al dentista porque te cae bien y parece buen tipo porque no interesa que te haga si te hace buen tratamiento o mal tratamiento tú vas porque te mima porque te entiende no vas o sea estoy seguro por más por más machitos que seamos nosotros como varones vamos a un dentista y le dices me duele así ya sea que te duele te aguantas entonces no vuelves más a él entonces creo que esa parte de la humanidad como dentistas no tenemos que perderla este estamos muchos años ya en la odontología tenemos una relación muy bonita con casi el 100% de los pacientes les digo el 100% porque tampoco soy una estrella en este tema siempre hay un pacientito muy especial por ahí que es mejor si no nos entiende y no nos quiere escuchar pues bueno tiene una gama de dentistas en todo lado para poder sobrellevar pero me preocupas Isabel me gustaría que realmente internamente me llames y aconsejarte algún amigo para tener paciencia hoy en día hay mucho el tema del óxido nitroso que es un aparatito que se lleva la boca ¿no es cierto? y tú quedas media adormilada ¿no? entonces quedas media así en otro planeta así te desconectan de este planeta y te pueden hacer la extracción o la curación pero corazón lo que interesa es que tú quieras que te curen ese diente ¿no ve? o sea tú tienes que decir quiero que me lo curen este diente tú ¿no ve? y puedes ir a cualquier dentista obviamente ojalá sea uno que te haga un buen tratamiento entonces va a ser mejor para ti pero el primer paso es que tú aceptes ese tratamiento ya gracias doctor y otra pregunta que llega a través del facebook es en el caso de las ortodoncias ¿eso también influye en lo que implica la descodificación? me hubiera gustado que esté aquí mi ortodoncista también porque hay un hay un tema que se llama el caos dental ¿no? ¿qué es el caos dental? si bien hemos hablado de una malposición de un dientecito otro dientecito ¿no? dos, tres dientes por ahí o los caninos como hemos visto que son retenidos el caos dental es prácticamente un sinónimo de un niño muy muy arrebatado muy muy estresado digamos tanto el papá la mamá o los abuelitos ¿no es cierto? o sea muchas veces son herencias también de los abuelos no siempre es el papá la mamá sino vienen por transgeneracional ¿verdad? entonces estos niños ya vienen con el espacio muy reducido y obviamente también está involucrado papá mamá porque si un niño lo lleva al dentista o los papás lo llevan al dentista a un niño a los seis años siete, ocho años entonces hay ortodoncias preventivas ¿no? entonces estas ortodoncias van a hacer que no llegue al caos dental pero prácticamente si es un niño que no lo han llevado al dentista y lo llevan a los 15 años ¿no? o 14 años y ya todos sus dientes están encaramados pero un caos dental general entonces también si el papá no te llevó ni la mamá entonces quiere decir que hay un abandono ¿no es cierto? o sea de hecho ya es un reflejo de alguna cosita que anda mal ¿no? Claro muchas gracias tenemos otra pregunta también de Mike pero parece que su micrófono se ha dañado pero dice ¿cuál podría ser la causa o conflicto de tener una mandíbula desviada ya que cada vez que masco cruje la zona donde sea una la parte superior e inferior Mike si puedes todavía ya has corregido el micrófono nos puedes ampliar la pregunta tal vez si mi duda era hace un tiempo atrás me di cuenta que cuando masco o a veces al hablar innecesariamente abrir muy grande en esta parte ¿no? una estudiante hay un crujido imagino que esto tiene que ver con la manipula desviada pero mi consulta es que el caos de conflicto puede haber ocasionado esto porque antes no lo tenía ¿no recuerdas desde hace cuantos años atrás te ocurre esto? debe ser un año y medio o dos máximo ¿no relacionas a nada? un accidente un golpe al jugar fútbol un rodazo no accidentes golpes caídas eso no lo he tenido por eso me pareció por eso me entró la duda ¿no? te explico lo que tú tienes para algo más para enriquecer la pregunta yo desde siempre la parte de arriba es más larga que la de abajo no sé si eso tiene algo que ver pero a pesar de que siempre fue así la barriga más largo y que no encajan los dientes porque no había ese sonido al mover claro lo que tú tienes es un cóndilo intruido del lado izquierdo o sea ¿qué quiere decir el cóndilo intruido? o sea si ustedes recuerdan un poquito la anatomía tenemos ¿no es cierto? la superficie articular del cráneo ¿no es cierto? y tenemos el cóndilo entonces cuando nosotros abrimos la boca el cóndilo lo que hace es un movimiento de girar primero ¿no? pero el cóndilo a ver vamos a ver cómo podemos tratar de más o menos así el cóndilo tiene una almohadilla que se llama un disco ¿no es cierto? articular y esta almohadilla lo que hace es que cuando tú abres te acompaña y abres la boca ¿no es cierto? pero tal vez tú tienes por el problema de la mandíbula tienes un lado de preferencia de masticación ¿con qué lado es el que comes? generalmente creo que con el izquierdo la verdad el sonido lo siento en ambos lados pero mayormente es en el izquierdo también quería saber si esto con los braques se solucionan o es alguna operación algo para voy a llegar a eso ¿ya? o sea ¿qué ocurre entonces? este disco articular por la presión que hay se viene adelante ¿no? así es exactamente así y muchas veces Mike te van a derivar a un maxilofacial para que para que solucione esto pero el maxilofacial erróneamente te hace una cirugía ¿no? de reposición de esto pero no soluciona ¿cierto? entonces ¿qué ocurre? mire cuando tu disco está ahí adelante y tú quieres abrir la boca este traba ¿no es cierto? y por eso es que es como si se desarticulara ¿verdad? entonces lo correcto es que obviamente te haga si tú tienes una descompensación de la mandíbula inferior con el maxilar superior tiene que haber una ortodoncia por la edad que tienes me imagino que eres bastante joven entonces tienes que hacer una ortodoncia porque ese tu cóndilo va a sufrir más todavía ¿no? y llegando a los 40 50 ya vas a tener una deformidad en el cóndilo y va a ser mucho más complicado entonces en el caso tuyo yo te recomiendo usa ortodoncia ¿no es cierto? y después de la ortodoncia vas a tener que usar placas de relajación como les mostré en los gráficos que tengan esa guía canina porque esa guía canina es divina el momento que tú haces a un costado ¿no es cierto? toditos descansan y los músculos dejan de hacer la presión entonces el dejar de hacer la presión recuerda esto o sea va a dejar de lastimarte las superficies articulares entonces hay mucha gente que tenemos ese problema ¿no es cierto? ¿por qué? porque tenemos vamos a suponer nos falta un dientecito aquí en el lado izquierdo ¿no es cierto? ya sea arriba o abajo entonces ¿qué ocurre? por reflejo nosotros vamos y comemos con este lado ¿no? no ¿no? entonces este este lado de la masticación es más fuerte entonces tu mandíbula se va a ir a un costado claro no vas a estar así pero de hecho los músculos de la masticación tienden a mover tu mandíbula a un costado ¿verdad? entonces toda esta superficie como les había mostrado en la primera imagen es una oclusión equilibrada o sea todos tienen que chocar los de abajo con los de arriba en relación a la articulación y los músculos ¿no? entonces tiene que haber un equilibrio pero es importante también Mike que tú hagas el ejercicio que te he pedido cerrar la boca los labios separar los dientes y relajar porque cuanto más tiempo aprietas más trauma tienes ¿no? entonces es mejor que vayas relajando de entrada y así vas a tener mucho más descanso en tu articulación Mike claro pero básicamente se podría corregir con brackets sin llegar a la operación o algo no, no, no no operación Mike no si te ofrecen operación tú le dices muchas gracias no porque no es necesaria una operación hay uno que se llama la sinéresis de la articulación ¿no es cierto? es donde te ponen una especie de agujas y te las irrigan pero ya son casos muy severos Mike lo que te estoy diciendo es de que justamente evites llegar a eso relajando relajando abriendo y ortodoncia y una vez terminada la ortodoncia hacer una placa de relajación para evitar ese tipo de cirugía son cirugías no invasivas son cirugías que te ponen dos agujas acá irrigan ¿no es cierto? y esa irrigación hace que mojen a tu articulación para que ya no tengas ese trauma pero eso si tú no haces nada vas a llegar a eso pero de aquí a 10 años 15 años pero como te digo es conveniente que hagas la ortodoncia ay 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 sí porque por ahora nunca he tenido molestia o dolor ¿no? pero el ruido pues es anormal para mí no tenía esa duda y le agradezco de nada gracias gracias doctor tenemos muchas más preguntas pero ya estamos también muy avanzados en el tiempo y entonces queríamos agradecerle y sería muy interesante tener algunas más otra vez una sesión de prácticas porque esa práctica que hemos hecho de ese ejercicio creo que ha despertado muchos en interés para poder seguir haciendo algún tipo de relajación porque eso creo que es súper importante y así vamos corrigiendo también nuestra la mordedura y de ahí ya vamos haciendo más ejercicios no solamente pensando en ir al dentista únicamente cuando tengo el tremendo dolor de muelas y que o sea tenemos que ir de alguna manera más periódicamente y además como Isabel ya lo va a hacer con mucha más amistad y confianza en su doctor gracias no lo agradecido soy yo Henry ha sido tan lindo escucharte y tengo un montón de mensajes por Whatsapp que justamente me están pidiendo que la doctora Claros y tú vengan para darnos así como en la escuela esto se hace y esto no se hace y ejercicios prácticos y una pregunta que tengo para ustedes dos que me la han mandado es que entonces no es buena idea tampoco masticar coca ¿verdad? No Mary ¿quieres aportar algo ahí? Por favor porque esa es una pregunta de muchas personas y bueno ¿qué qué les puedo decir sobre eso? La verdad me sorprende un poco la pregunta pero eso ya va más allá de cada persona ¿no? del grado de conciencia o del deseo que tenga cada persona o de la acción que quiera hacer digamos bueno se dice se ha dicho que que la coca tiene muchos beneficios ¿no? pero ya para el tema de los dientes para más que todo por la estética personas que nos ha tocado alguna vez atender pacientes que consumen coca creo que les causa un grado de relajación dicen algunos que les ayuda bastante más que todo por el factor estético ¿no? porque nos mancha los dientes vemos dientes de color verde y el que los tiñe pero ¿qué te puedo decir? si ellos se sienten bien masticando la coca entonces no podemos decirles no lo hagas ¿no? lo único que yo personalmente les recomiendo es que por el factor estético tal vez puedan dejar de consumirla un poco y nada más sí yo creo que ahí comparto lo mismo con Mary porque la coca ya no es del agricultor la coca ya no es del obrero me ha tocado muchas veces de compartir algunas 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 parrandas vamos a decir o algunas farras por ahí ¿no es cierto? donde amigos amigos sacan un whisky negro y sacan la coca ¿no es cierto? sacan su coca y un chocolatito M&M ¿qué tal esa? ¿no ven? entonces hay un hábito de beber whisky y coca entonces para mí es garrafal ¿no? o sea ver eso es realmente te espantas ¿no? porque al final de la farra yo les doy mi tarjeta porque estoy seguro que van a hacer tira sus dientes entonces no es bueno definitivamente como dice la doctora Médica si les gusta les hace sentir bien y están chochos pues adelante ¿no? pero es como preguntarle a la taquiña ¿no? o sea ¿quieren tomar cerveza o no? o sea ¿es bueno o no? entonces obviamente la taquiña va a querer siempre que tomen su cervecita y nosotros no queremos que quemasquen coca pero si les gusta y entran a un hábito pues hay que tener cuidado ¿no? o sea como les había dicho los dientes solo tienen que chocar 15 minutos en el día cuando tú comes ¿no? o sea almuerzas máximo ¿cuánto? 15 minutos ¿verdad? pero de esos 15 minutos que tú almuerzas es un segundo dos segundos tres segundos o sea vamos a decir que son 10 segundos que toca y si cenas entonces las cenas son el resto de los 5 minutos el resto del día los dientes tienen que estar separados pero si tú agarras coca ¿y cuánto tiempo mascas la coca? son horas ¿no? y eso es es un es una de chocar y chocar porque no es lo mismo del chicle una gomita ¿no? que rebotas 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 no esto tienes que machucarlas y molerlas ¿no? porque al final yo he yo he echado también alguna vez ¿no es cierto? en algún viaje he agarrado unas coquitas ahí para aguantar el viaje pero es es muy mal definitivamente super gracias ¿no? de hecho que esa era la pregunta porque nadie se cuestiona y una vez que has hablado del chicle claro la otra cosa que se masca mucho es la coca claro y otra pregunta Henry ¿qué podrían hacer las personas que necesitan relajarse? también me han dicho si pueden tomar algún no sé echinacea o algunas otras cosas que que sean naturales y que ayuden a que no tengan tanto problema ¿hay alguna cosa natural que recomiendas? de hecho nosotros muchas veces entramos no soy muy muy amante a las a las píldoras ¿no? yo creo que que si Dios hubiera querido porque yo creo mucho en Dios creo que Dios nos ha mandado como un elemento perfecto entonces si Dios hubiera querido que no se destruyan nuestros dientes nos hubiera mandado con una plaquita de relajación bajo el brazo ¿no es cierto? para que la uses eternamente pero uno de los grandes medicamentos que usamos digamos es estos el plidán o el ¿cómo es? el plidán ¿no es cierto? que te sirve para un poquito relajarte es un extracto ¿no es cierto? es un extracto de valeriana entonces te sirve como primera instancia para que tú te relajes y puedas dormir ¿verdad? y no opretor tus dientes que eso es lo importante ya después pasamos a una segunda etapa que son los relajantes musculares entonces que esos ya son composiciones químicas ¿verdad? y por último ya llegas incluso a diazepanes ¿no? a elementos mucho más fuertes para que el paciente realmente pueda descansar pero ya son niveles muy muy complicados es muy importante el ejercicio yo les doy siempre en la clínica cuando hacemos las placas de relajación unos papelitos estos papelitos de colores que son para separar las hojas las pestañitas ¿se ubican? ¿sí? eso tú puedes pegar en tu casa digamos pegas uno en la cocina uno en el freezer puedes ir a la computadora de tu oficina al auto o sea una especie de 10 papeles que tú pegas ¿no es cierto? que tú sabes que vas a circular ahí en el baño en tu dormitorio no sé entonces una vez que tú ves ese papel ¿qué tienes que hacer? los labios separamos los dientes ponemos la lengua gorda desde adelante a todos los costados y inspirar cuando haces eso esto es un reflejo ¿no? entonces totalmente eso se llama un acondicionamiento de la articulación ¿no? eso hace que relaje la articulación entonces esos papelitos te ayudan mucho 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 la verdad que es es uno de los mejores tratamientos que doy para que el paciente relaje porque por más que tenga la placa muchas veces termina la placa destruida ¿no? termina gastada rota y hay que cambiarle cada tres meses cada seis meses entonces como les digo la placa no es un tratamiento es simplemente evitar más daños el tratamiento está en ver que lo que le está causando es estrés y bueno también tratar de liberar ese estrés del paciente ¿no? ok super Henry mil gracias ha sido tan educativo todo y tengo mucha mucha esperanza de que las personas después de esto también vean la parte de la descodificación dental como algo importante en Facebook tienes varias personas que están estudiando biodescodificación pero biológica no dental y me parece tan lindo que hayas aceptado esta invitación porque creo que es importante que todo tiene un significado y que tú eres el lector de bien eres el mago de sonrisas y ya estás en el grupo muchas gracias espero que puedas visitarnos nuevamente para que hagamos más prácticas y tenemos muchas preguntas que no hemos respondido pero esperamos verte pronto muchas gracias estaremos siempre en contacto ok yo les paso el dato tuyo para las personas que quieran verdad están preguntando tu número también seguro que sí yo en el chat de sabiduría voy a pasarles algunos links que estoy siempre pasándoles algunos consejos pero les voy a pasar algunos de biodecodificación la imagen que tiene el Sione atrás que es para saber ustedes mismos pueden hacer un análisis ya hemos explicado cuáles son las 11-21 y para terminar tal vez lo único que puedo decirles es de que no juzguemos lo importante es no juzgar porque somos humanos todo mundo tiene sus errores entonces y perdonemos no juzgar y perdonar porque si no perdonamos al jefe al esposo a la esposa entonces vamos a cargar esa energía y lastimosamente va a haber esos daños en nuestros dientes ok super gracias gracias por tu sabiduría muchas gracias a ustedes por escucharme gracias